Que onda como estan? Bienvenidos a otro video de GTA V En el video anterior de que pasa si hay un tsunami en GTA V Fue bastante apoyado, muchisimos likes, muchas muchas gracias por eso Y en esta ocasión, entonces en ese video les dije que si era muy apoyado Yo iba a ir a investigar la base militar y eso vamos a ir a hacer en esta ocasión Y si este video tambien es muy 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 apoyado Al siguiente voy a ir a investigar que pasa cuando ya no hay nada de agua en GTA V Eso creo que estaria aun mucho mas genial Vean, oh, acabo de pegar contra un carro Vean los edificios como estan inundados, no manches Osea es una locura, esto paso despues del tsunami amigos Veo personas por ahi, miren, a ver me suero un poquito O son alla atras, miren, vean como estan saliendo, no manches Ahi estan Hello, hello, ahi estan, no lo puedo creer Amigos, revienten ese boton de likes, esperemos llegar a mas de 10.000, 15.000 likes en este video Suscribanse si son nuevos, ya saben aqui abajito en el botoncito rojo Me dirijo a la base militar en lo que tu dejas un gran like, te suscribes si aun no estas suscrito Y me dejas un comentario de que te gustaria que pasara al proximo video de ese tipo La mejor idea, le mandare un saludo Asi que vayan, los espero en lo que llego a la base militar para ver que show Listo, ya todos dejaron su like, perfecto, muchas, muchas gracias por eso, un comentario Y vean, me acabo de encontrar una persona ahi, creo que es un salvavidas En medio del tsunami, se ve que va a caer una tormenta bastante, bastante fuerte amigos Asi que hay que tener cuidado con eso, hey carnal Creo que nada mas anda paseando, no, creo que nada mas anda paseando En fin amigos, no quiero tardarme tanto aqui Alla va un avion o avioneta, no se que sea O tal vez un jet Eso esta bastante genial, esta huyendo la gente de aqui Ahorita vamos a investigar lo que es la base militar Y un poco de la ciudad A ver como esta toda la onda por ahi abajo amigos Vean, literalmente Si ven el mapa, estoy pasando por debajo de la ciudad Wow Eso esta increible Literalmente voy por la carretera Pero encima de ella Osea voy por el agua Eso esta muy 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 cool Vamonos, tenemos que llegar a la base militar Que no esta tan lejos Espero que no vaya a caer una tormenta Porque se ve como que va a caer una Entonces Eso podría ponerse aun mas peligroso Olas de 300 metros de altura Nada, no se crean Olas mas altas Olas mas fuertes Que podrían acabar con nosotros No juegues Wow Miren alla el agua como se ve de azul De color azul Bastante bien Eso nos ha inundado Amigos veo la base militar Esta justamente enfrente de mi La torre de control Esta esta bastante bastante alta Asi que no le paso nada Con el tsunami Por aca veo otra lanchita Dejenme ir a ver que rollo Que anda haciendo por aca Y ahorita me voy a la base militar Pero A ver Vienen solo Eh 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 Que paso aqui Andan muy relajadas estas señoras Eh En medio del fin del mundo Literalmente Eh La ciudad esta inundada Y ellas andan en bikini Paseando en su lanchita Y todo Cada quien Cada quien Cada quien Amigos Yo estoy en investigaciones Para Determinar Que fue lo que paso Aparte del tsunami Obviamente Pero Que paso en la ciudad Creo Que aqui Ya estoy Ya estoy en la parte Del puente Si Este es el puente Y aqui Acabo de entrar En este momento Me pusieron Cuatro estrellas Y salio un helicoptero De la nada No manches Esperen 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 Saldran Proyectiles Con el tsunami No No creo que salgan Eh Esto seria muy extraño De hecho Ni se escucha La voz De De Despegue el area Esto es un area privada No se escucha Eso es lo mas Eh Extraño Tal vez la bocina Quedo literalmente Oh Hay unos militares Aqui What No manches Por eso yo quería Venir a A investigar El area militar Para ver Que estaba pasando De hecho Puedo subir por aqui Miren Por aqui Voy a subir Ahorita me voy a bajar Miren Si puedo Wow No juegues No 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 Eso Es una altura Increible Osea Esto es super Esta super inundado Todo No puedo subir No se si es por el traje De buzo O por que razon Pero no No puedo subir Me voy a mover Con mi traje de buzo Profesional Amigos En 3 En 3 En 3 2 1 Vamos Hacia dentro Wow Osea Literalmente Es la misma base militar Pero Literalmente Inundada Este camion Creo que esta tan pesado Que no lo levanto Ahi veo Ahi veo Algunos Militares Amigos Nadie me sigue No veo Ni un tanque Ningun monstruo Siguiendome Ahi estan Ah pensi que eran unas algas Es el equipo de marines Por ahi Sigo teniendo 4 estrellas Amigos Sigo teniendo 4 estrellas Pero Eso no es problema Seguimos Seguimos moviendonos Quiero What Osea Que hace un tren aqui A ver Voy a intentar subirme Vamos No No se que decir Osea Un tren En un En medio de un tsunami Moviendose Aparezco como si nada A ver Rápido Rápido Tenemos que salir Tenemos que salir 5000 dolares Tengo que encontrar Ese tren Amigos Me la debe No manches Alcance a sobrevivir Tengo que regresar A la base militar Y Seguir investigando Un poco mas Asi que Me voy para alla Rapidamente Amigos A donde esta mi lanchita Para tener El kit de buzo Asi que Ahorita Nos vemos Por alla Amigos Ya llegue A la base militar Se puso una tormenta Fuertisima Vean las olas Vean Lo que esta sucediendo Aqui Es una locura Voy a intentar Entrar A la torre De control Creo que asi se llama Creo que asi se llama Voy a intentar Entrar para ver Que rollo Que esta sucediendo Vean las olas No manches Vean que esta pasando Aqui Vamos Voy a bajarme Con mi traje De buzo Esa torre Literalmente La perdimos Literalmente Esta perdida Creo que aqui Es el momento Amigos Estoy nervioso Eso puede resultar Muy mal Puede salir Otro tren De la nada Y acabar con nosotros No lo se Rick No lo se Rick Vamos En 3 2 1 Hombre al agua Vamonos Bajamos Mucho cuidado Ok Según yo La entrada Es por aca Vean todos los elementos De el ejercito Que estan Flotando Literalmente Porque no tuvieron Un equipo No No te lo quites No Porque se lo quito Porque se quito El traje de buzo No manches Vamos Amigos Nos queda muy poco tiempo Tenemos que subir A donde esta la lancha Podemos 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 Corre Vamos No manches Dije No Vamos a morir Me vuelvo a bajar Traje de buzo Listo A ver No se que paso Si hay un tipo Eh No se Este Sistema Antibuceo O algo asi Miren Se lo quito Entrando aqui Voy a arriesgarmela Voy a jugarmela Voy a jugarmela Vamos a entrar por aqui Rapido 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 Ah Abrete 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 Sésamo Vamonos No bro 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 Abrelo 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 Corre Corre A ver Vamos Escucho detonaciones Por ahi Llegue a esta parte Que es como los servidores Entonces Entonces El piso octavo Es el chido Amigos Aqui estamos Aqui Estamos Ok No hay nadie aqui Estas todo despejado Miren esto Miren amigos El tsunami Como se ve Desde la torre De control No se Por que no haya nadie Porque esta solo Esta parte Ahi va Un jet Va un jet saliendo No manches Como es posible Como es posible Eso Como salio De aqui No lo se Lo hemos logrado Amigos Estamos en la torre Hay helicópteros Hay jets Que no se De donde Estan saliendo Miren amigos Lo hice de dia Para que se vea Mas calmado Para que podamos Ver Detalladamente Como se ve El tsunami En un plano Literalmente Tranquilo Vean Eso Esta En todas Partes Amigos Vean No lo puedo Creer aun Imaginense Cuando los Capitanes Los Coroneles Los Argentos Estaban aqui Y dijeron Se aproxima El tsunami Corran Imaginense Como salieron Todos corriendo Por aqui Porque tal vez Pensaron Que la torre No lo iba a soportar No lo puedo Creer Eso fue Una locura Aún se siguen Escuchando Las alarmas Amigos Vamos a bajar Vamos a descubrir Un poco mas De esta De esta zona Lo que es La base militar Para ver Que ha pasado Por aqui Vamos Tengo Un poco mas De oxigeno Ahi esta un militar Vean Vamos Corre Ahi esta Si llego Si llego Si llego No 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 Vamos Vamos Ah Asostado No manches Dije No la voy a librar No la voy a librar Pero la libré Estamos aqui Hermanos Hoy todos reunidos Me voy a bajar Rapido Para mostrarles Asi me bajo Yo Asi me bajo Yo Aqui estan Miren Ahi esta un tanque Alla al fondo Wow No lo puede Pues esta muy pesado Acá veo mas equipo Mas militares Aqui es la zona De Entrenamiento Por aca Estan los cuartos Donde ellos duermen Amigos Donde ellos duermen Donde pasan Un poco de su dia Un poco Un poco Digo Porque siempre estan Entrenando Estan haciendose Mas fuertes Ahi esta un tanque Se podra utilizar El tanque No lo se amigos No lo se Vamos a ver No se puede amigos No se puede usar Vean Ahi estan sus viviendas Ahi esta todo No juegues Es increible La investigación Que hemos realizado El dia de hoy En la base militar A mi me encanto amigos Si quieren que investigue En otro punto Pues simplemente Dejen un gran like Un pulgar arriba No les cuesta Absolutamente nada Suscribanse Porque si vienen videos Todos Todos los dias No se si los domingos No pero Todos los dias A las 2 15 O a las 2 de la tarde Para que esten atentos A esa hora Pongan una alarma Que si vienen videos Bastante Bastante Cool Nada Si ven mis redes sociales Todos los links Aqui en la descripcion Fue un placer Haber traido Este video Para ustedes Me diverti bastante Miren alla Quedo mi lancha En esta investigacion Escucho un tren Por ahi Escucho un tren Y pues bueno amigos Hasta aqui este video Espero les haya gustado mucho Si es así Ya saben Compartanlo Suscribanse En mis redes sociales Ya que Todos los links Estan aqui En la descripcion Bastante importante Me despido Y nos vemos Hasta la proxima Adios Subtitulado Subtitulado ¡Suscríbete!